Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, trayéndole una reacción más. Señores, y esta fue la presentación que hizo que Don Omar y Pina Récord, o sea, Rafi Pina, hicieran de estar así, ¡pum! Desunirse. Recuerden que el documental que sacó Rafi Pina hace creo que un mes ya, él habló de la situación de Don Omar, donde él dijo que Don Omar a propósito dejó que el vuelo se perdiera para él no ir a Viña del Mar. Una situación que tienen que escucharla, yo también hice un video. Recuerden regalarme un like, mi gente. Oye, ah, miren ahí, perdí un vuelo. ¿Vieron ahí donde la presentadora dijo perdí un vuelo y que estuvo a punto así de no llegar? ¡Guau, guau, guau! Pero él hizo todos los esfuerzos para estar esta noche con todos los... Vamos a poner esto por aquí para no mirar tanto hacia arriba. Recuerden que voy a tener que pausar por Copyright, señores. Ok. Guau, la gente estaba esperándolo a Don Omar. Buenas noches a todos, un besito de abrazo. Álvaro. Duro, Don Omar. Señoras y señores, en vivo, en vivo está cantando Don Omar. Don Omar es increíble. Don Omar definitivamente tiene un talento súper enorme, señores. Hay que dársela mil veces a Don Omar porque la tiene. La tiene porque la tiene. Ninguno va a guerrear, lo que hace en el fronteal, conmigo no se busca nada. Son peca. Ninguno va a guerrear, lo que hace en el fronteal. Chile con la mano arriba. Son peca. No. Ronca. Oh. Ronca. Oh. Ronca. Oh. El miel que toca. Ronca, dale con el tonca. Escuchen esa voz. Que se boca. Y sus letras son pocas. Dile que con el negro traen cocas y en mil batallas. Guau, mano. Son dos millones de pocas, ven ya con el mismo disco. Los rompo a disco. Mírense por un disco. Que está sonando el rey de Puerto Rico. ¡Bárbaro! Ahí le tiró una puya pero súper grande a Daddy Yankee y al mismo Pina, señores. Increíble que este fue el concierto que hizo que se destruyera toda la relación de Don Omar con Pina Record. Increíble. Con Rafi Pina, señores. Definitivamente aquí vemos el talentazo que tiene Don Omar en la tarima cantando en vivo. Esa voz tan potente que tiene. Una voz ronca, agresiva, bien que tú la sientes la voz de él. Lo que hace de flotear, porque no se busca nada. Son pecan. No va a guerrear. Lo que hace de flotear, porque no se busca nada. Son pecan. No. Ronca. Ronca. Oh. Ronca. Oh. Ronca. Bien, Don Omar, señores. Mira la gente. La gente está loca, como les digo, con él. Súper chulo. Se siente súper seguro de él, Don Omar. Ese reggaetón era bueno de antes. Qué duro, señores. Déjame ahí en los comentarios si te gusta este concierto. Para yo seguir reaccionando a él, porque este concierto dura muchísimo. Entonces yo lo que voy a reaccionar ahorita es a una o dos canciones. Pero si tú quieres que yo haga el concierto por parte, déjamelo ahí en los comentarios para yo saberlo. Ya tú chau. Preguntas tienes, qué razones tienes, comparen señores, mi calificaciones. Yo mato te soplega, todito con honores, a diferencia del juega. Hay socios inamables, compo de tiro de canciones. Duro. Preguntas condiciones, pa' futuras misiones. Yo no voy con presiones, con las conexiones. Es mejor que reacciones, donde estrellos los aviones. Repuértense, que quiero ver cuando uno uno cae. Y que me tiraran, ninguno me hizo caer. Guau, qué canción ni más dura, repórtense. Muy dura, muy dura. Dame yo ponerme esta cadenita pa' sentirme Don Omar. Cuatro. Guau. Uno, dos, tres. La gente vuelta loca con Don Omar, señores. Yo estoy sorprendido porque el brother le mete como es. O sea, Don Omar es una bestia en el escenario. Se come el escenario completo, señores. Hay mucha gente que dice que Darian, que es mejor que Don Omar. Yo, mi opinión es que los dos tienen su talento. Don Omar tiene un talento más de cantar. Puede cantar de todo. Versatilidad, balada, bachata, merengue, reggaetón, todo. Darian que también es versátil. Pero no más que Don Omar, que es la realidad. Pero Darian que se lo come. En lo que es meterle como ese flow al reggaetón. Ahí nadie se la puede quitar Darian. Uno, dos, tres, cuatro. Demasiado flow, señores. Hay que decir, señores, que Don Omar en este concierto, vuelvo y reitero, llegó tarde al concierto. Pero lo que noto es que la gente lo estaba esperando. Ya eran como creo que las tres, casi cuatro de la mañana, si no estoy equivocado, en ese momento. Y la gente estaba vuelta loca, hasta chamaquitos habían ahí bailando. Uno, dos, tres, cuatro. Machándome como colmo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. ¿Qué va pasando mi colmo? Ey, uno, dos. Mira las mujeres ahí gozando. Machándome la cata por mal alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. ¿Qué va pasando mi colmo? No me lo me rompe. Porque vas a sentir el colque. Y no te poque. Y no provoque. O te dejo caer el bloque. Eso si no me rompe. Yo no. Porque. Bárbaro Don Omar. Sentir el colque. Y no te poque. Y no provoque. O te dejo caer el bloque. Uno, dos, tres, cuatro. Machándome como colmo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. ¿Qué va pasando mi colmo? Y uno, dos, tres, cuatro. Machándome la cata por mal alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. ¿Qué va pasando mi colmo? Demasiado duro. Demasiado flow. Wow. Don Omar. Una bestia. Un duro en el escenario. Una cosa de la que me estoy dando cuenta en el concierto. Es que yo lo veo a él súper suelto. Como sin preocupaciones. Cosa que dice Pina. Que Don Omar no quiso coger el vuelo para ir a Viña del Mal. Pero yo aquí lo estoy viendo a él como que súper alegre. Como que nada ha pasado. ¿Saben? Es increíble si fue así lo que sucedió con Pina, señores. Eso nada más lo saben ellos. Si usted quiere que yo siga reaccionando a este concierto. Escríbamelo ahí en los comentarios. Yo con gusto lo hago. También lo invito a que vaya a mi cuenta de Instagram. Para que así por mi Instagram me pida las reacciones que ustedes quieren. Porque es más fácil para mí. Así en Instagram lo voy organizando, señores. Así que ya tú, Chávez. Recuerden regalarme un like, mi gente.